Es serio. Me refiero al pacto migratorio que propone la ONU, ese campo de refugiados que alberga a todas las personas de izquierda que no son capaces de sostenerse a sí mismas, empezando por la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Me refiero a un pacto respecto del cual Chile no se ha pronunciado y que Estados Unidos, Austria y varios países de Europa se han negado a firmar. Y atención, que se firma la semana que viene. ¿Qué tipo de cosas dice el pacto? Oigan bien. Primero, que criticar la inmigración ilegal será un delito. O sea, serán penalizadas expresiones en contra de la inmigración. Incluso se prohibirá que los medios de comunicación muestren imágenes de migrantes que transmitan una sensación negativa porque el objetivo es moldear la percepción, literalmente. En otras palabras, usted no podrá decir nada en contra de la inmigración porque si lo hace estará violando un tratado internacional. Segundo punto. El país se compromete a capacitar a los migrantes para que denuncien cualquier tipo de ofensa que sufran y conozcan todos los mecanismos para que el Estado los indemnice si eso pasa. O sea, antes de que un migrante entre al país, ya se le estará diciendo que es una víctima y que Chile es un lugar excelente para sacar plata de esa condición. Tercer punto. La inmigración será reconocida como derecho humano y como los derechos humanos no se respetan con condiciones, entonces estará lo mismo quién sea, cuántos sean, cómo sean o a qué vienen. Es su derecho llegar. Más todavía, es su derecho decidir dónde quieren ir. Es insólito esto. Cuarto. No habrá distinción entre migrante legal e ilegal o entre migrante y refugiado. Entonces, si una persona llega por la buena o por la mala, da exactamente lo mismo. Quinto. Habrá nuevas causales para acoger refugiados. Por ejemplo, factores climáticos. Insólito. Sexto. El país se comprometerá a facilitar la reunificación familiar. Entonces, esto es súper bonito que las familias estén unidas, pero eso no es razón suficiente para que los chilenos adquiramos la obligación de sostener económicamente la llegada de una familia completa. A los migrantes, además, podrán reconocerse las calificaciones no adquiridas formalmente, algo así como títulos obtenidos por secretaría. O sea, si usted es mecánico porque estudió, otro podrá hacerlo porque es migrante nomás. Y, por supuesto, tendrán toda clase de asistencia social. Incorporación al sistema de salud, acceso a la educación escolar superior, etc. O sea, si viene alguien enfermo de SIDA, por ejemplo, el Estado deberá hacerse cargo. Y eso es plata. O si llega un hombre de 65 años, habrá que incluirlo en el sistema de pensiones. También cuesta plata. Y acá no se trata de ser mala onda, sino de entender lo que entiende cualquier persona si se trata de su familia. Las cosas no son gratis. Y uno no se puede comprometer a lo imposible o al infinito y más allá. En todo caso, y esto hay que decirlo, esto a mí no me va a afectar en absoluto. Tampoco a los promodores de esta buena onda, de esta cosa como feliz, ideal, paradisíaca. ¿A quiénes va a afectar a los más pobres? El pacto apunta a socavar la moral del país. Los chilenos van a empezar a sentir animadversión contra los extranjeros porque se sentirán injustamente perjudicados. Y eso va a generar conflictos. Y los extranjeros van a tender a creer que tienen derechos sin obligaciones. Y de cierta forma van a perder autonomía y dignidad, que es lo que pasa con cualquier persona que es tratada como una víctima. Porque esa es la verdad. Victimizar es debilitar. ¿Para qué? Para después tomar el control de esos grupos victimizados. La mayoría de las personas creemos que la inmigración de los mapuches, por ejemplo, que llegaron de Asia, de los alemanes, de los croatas, de los palestinos, en fin, es un fenómeno social ventajoso. Más todavía, Chile es un país de inmigrantes, porque autóctonos no hay. ¿Por qué entonces habría que limitarla? En Estados Unidos, de hecho, la inmigración era, antes del año 1914, completamente libre. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa ahora en Chile? Que los mismos chilenos son tan críticos por lo que nos permitió tener el país que tenemos. Pasó que se hicieron malas leyes. Pasó que la política transformó en malo y en problemático un fenómeno que era bueno. Pasó que las políticas públicas transformaron la libertad de llegar a un país a trabajar en libertad para llegar a recibir ayuda social. Y conste que yo soy partidaria de la inmigración, siempre y cuando las personas que entren estén obligadas a trabajar. Y, por supuesto, no tengan más garantías que los chilenos y menos las tengan si es que no están produciendo. Porque eso, además de inconstitucional, será necesariamente fuente de caos. O alguna persona sensata aceptaría que es un derecho de otros llegar a su casa, vivir ahí y hacerlo sin obligarse en absoluto a contribuir. Entonces, si algunos piensan así, que hagan un plan piloto en sus casas. Que lleven allegados y en lugar de ponerles condiciones les hagan una lectura infinita de todos sus derechos. A ver qué pasa. O que lo intenten con sus propios hijos antes de experimentar con el país entero. Porque lo que no funciona en lo micro, tampoco funciona en lo macro. Esto es grave. Chile no puede seguir cediendo soberanía, que de eso se trata el pacto. Por eso les pido que cada uno asuma la responsabilidad de compartir este comentario con el mayor número de personas posible. Porque es la única forma de hacerle saber al gobierno lo que pensamos.